Bien, entonces, en la presentación, la intención principal es, pues, darles toda la documentación de manera ordenada de cómo funciona el hardware, en particular en este microcontrolador, pero debemos entender que ya tenemos una experiencia previa en el manejo de lo que viene siendo el ADC, con micros quizás de 8 bits, ¿no? Entonces, dentro de los puntos que se abordaron en esta presentación, precisamente es generalidades del ADC, esto con la intención de que sepamos cuáles son las características más relevantes en este dispositivo que pudiéramos aprovechar también un poco más adelante. Así como la parte de la operación, el manejo de las diversas entradas que tiene el dispositivo, las entradas multiplexadas, cómo las podemos manejar, los diferentes canales que tenemos en este hardware, y los diferentes modos de operación. Algo que llama mucho aquí la atención en el ADC, que creo que vale la pena resaltar, es que tenemos canales regulares y canales de inyección. Los canales regulares, pues, es a lo que estamos acostumbrados. Tenemos un registro para almacenar el dato una vez convertido, pero, pues, tal vez desconocíamos que hay otros canales que se pueden aprovechar en los ADCs. Entonces, en este caso observamos que hay canales de inyección. Estos canales tienen la característica de que son cuatro entradas que se pueden, donde podemos almacenar cuatro valores distintos. Estas cuatro entradas son multiplexadas, obviamente, porque solo hay una ADC, pero cada uno de esos valores se puede guardar en un registro de manera independiente. Entonces, tenemos cuatro oportunidades para guardar esa información. Es una de las partes interesantes. En el caso de la operación del ADC, observamos que hay modos de conversión, que estamos acostumbrados al modo de conversión simple, en donde yo habilito la conversión del ADC, espero a que este me entregue el resultado y tomo la información del registro donde se almacena y posteriormente lo trabajo para hacer otro tipo de procesamiento. Pero también existe la posibilidad en los convertidores estándar de hacer algo que se llama free running o carrera libre. En este caso, estaríamos configurando el ADC para que una vez hecha la conversión, continúe con la siguiente. Entonces, estamos haciendo una conversión tras otra. ¿Sí? A eso es a lo que le llamamos free running. Y bueno, aquí nos damos cuenta que aparte de esas dos modalidades, que aquí se llaman single conversion, que es el conversión simple, y el continuous conversion o conversión continua, que es el equivalente al free running. Tenemos otro modo muy interesante, que es el modo scan. En este modo scan, yo puedo seleccionar a través de una lista el orden de la conversión de los canales. Puedo tener 20 canales de entrada al ADC, un número que mencionamos ahí al azar. Y podría yo mencionar que de esa lista quiero la conversión del canal 1, 5, 7, 9. Y entonces los quiero en ese orden además. Es como darle cierta prioridad a las conversiones de ciertos canales que podría esto traducirse a la prioridad de conversiones de determinados sensores, tal vez, en el exterior. Y entonces nosotros estaríamos determinando ese orden. Pero además podemos determinar la cantidad de conversiones basados justo también en esta lista. Y una vez que terminamos de hacer la última conversión del elemento que está en la lista, volvemos a iniciar la conversión. Y además de la lista podemos elegir que las conversiones se vayan haciendo de 2 en 2 o de 3 en 3 o N. Entonces, pues esta es otra modalidad que nos da también el ADC. Es algo muy interesante porque podríamos tener conversiones bastante rápidas, conversiones mucho más eficientes, incluso que podríamos aprovechar para guardar la información de manera posterior. Ese es otro tema que tenemos por ahí pendiente también. en el manejo del acceso directo a memoria o DMA. Entonces, son algunos de los puntos, creo, más sobresalientes del ADC. Obviamente hay otros elementos que también pueden ser importantes, como es el Analog Watch, que es un dispositivo que vigila que el umbral de voltaje no se exceda, de tal manera que nos avise que tenemos voltajes muy por encima de lo proyectado a nivel de hardware. Y podamos, pues, tomar también algunas medidas de protección con el hardware o algún aviso que podamos dar a través de alguna pantalla, como es nuestro caso, en el caso, vale, la redundancia, de la tarjeta que tenemos en este momento para el entrenamiento. Entonces, son algunas de las características muy diferentes con respecto a otros ADCs que ya conocemos. Y bueno, pues ahí tenemos prácticamente toda esta información. Les proponemos aquí un índice básicamente de la información relevante para este ejercicio. Y obviamente la información. Creo que en cuestión de información, pues tenemos además la hoja de datos que nos apoya con toda esta información que seguramente pudieron verificar una vez que se manejó esta presentación y pudieron ustedes cotejarlo con la hoja de datos. Entonces, los diagramas están tomados de ahí y la intención, pues, es mostrar prácticamente todo el hardware que tenemos en cuestión del ADC. Un bloque completo en donde tenemos los canales de inyección inmersos junto con los canales regulares. Y podemos observar aquí que los canales de inyección están limitados a cuatro entradas, mientras que los canales regulares están limitados a 16 canales. Sabemos que tenemos más de 16 canales. Tenemos en los puertos 16 entradas, desde el bit menos significativo hasta el más significativo. Cada pin de puerto puede fungir como entrada hacia el ADC. Eso es parte de las funciones alternas que configuramos en los puertos. Y luego tenemos la entrada del multiplexor antes del ADC y posterior a los canales de selección de los puertos. Junto con este multiplexor vamos a encontrar otros canales especiales que seguramente ya los notaron. Tenemos el sensor de temperatura, una terminal para manejar una referencia interna de voltaje. Esa referencia es fija, no importa la alimentación que tenga ese voltaje, lo vamos a mantener siempre ahí. Y otro terminal que nos permitiría leer el voltaje de la batería, si fuera el caso en el que el dispositivo está siendo alimentado por una batería. Esto con la intención de medir la cantidad energética que tiene la batería y poder avisar a través de algunos de los medios que la batería se está agotando o cuál es el estado en porcentaje de potencia que aún le resta a la batería. Entonces son algunas de las características relevantes que ya mencionábamos y que aquí en cuestión de hardware observamos. Tenemos también el voltaje de referencia para la referencia de conversión. Tenemos dos entradas, una positiva y una negativa. Significa que puedo hacer conversiones con voltaje simétrico. A esto nos referimos que tenemos voltajes positivos y voltajes negativos, como en el caso de una señal alterna. Y puedo tranquilamente hacer la conversión de este tipo de señales. En los casos que solamente tenemos voltajes de referencia positivos y no hay un voltaje de referencia negativo, sino que aparece la referencia tierra a través de algún amplificador operacional. Yo tendría que cambiar el nivel de la señal analógica y desplazar esa señal analógica al voltaje positivo de manera total. Entonces, a esto es a lo que le llamamos también OSFET y eso nos permite cambiar el nivel y hacer la conversión solo con voltajes positivos. Aquí tenemos la oportunidad de hacerlo incluso con voltajes negativos, teniendo nuestra referencia cero sin mayor problema. Pero eso no impide también que hagamos algún cambio de nivel con ayuda de los OSFET y los operacionales para poderlo realizar. Entonces, comentando pues algunos de los detalles extras de la información que se manejó por ahí en la presentación ya previamente. También observamos en la parte de los registros que tenemos un registro para los canales regulares. En este caso, el registro tiene una longitud de 16 bits debido a que la conversión del ADC es de 12. Almacenamos la información en este registro. Y bueno, también hay algunos bits que quedan sobrados ya que la conversión que nos da el ADC, como lo mencioné, es de 12 bits. Entonces, nos quedan 4 bits fuera. Y hay algunas características especiales también en el manejo de la información con respecto a esos 4 bits. Podemos desplazar la información hacia la derecha o hacia la izquierda, ya lo vimos. También nos puede servir para algunos algoritmos especiales. Esa es la característica de que en el ADC se puede hacer este procesamiento antes de tener que hacer la operación con el procesador. Y bueno, en el caso de los canales de inyección tenemos 4 registros, lo que nos permitiría tomar, por ejemplo, de 4 canales la información, tomar de uno de ellos la señal analógica, hacer la conversión y guardarlo en un registro sin tener que borrar la información anterior. Esa sería nuestra ventaja con respecto a los canales de inyección. Obviamente, solo contamos con 4 registros, por lo cual solamente podemos almacenar la información de 4 canales. Si quiero hacer una conversión nueva, pues obviamente voy a tener que sobreescribir en alguno de estos canales. En la parte superior del diagrama se nos muestra también lo que es el analog wash dog. En este caso mencionábamos que es el circuito que vigila los umbrales de voltaje de entrada del ADC y tenemos la posibilidad de establecer el parámetro del nivel de voltaje en la parte baja, también con 12 bits, o el nivel de voltaje en la parte alta. De tal suerte que nosotros podamos establecer una ventana de operación para el ADC en donde sepamos que las condiciones de operación son normales y que si estas condiciones exceden, bueno, sea el analog wash el que nos genere una interrupción y podamos nosotros determinar por ahí alguna acción en particular. En la parte superior contamos con los registros donde se manejan las banderas. Aquí tenemos 4 banderas en particular. La del analog wash. Tenemos también la bandera de los canales de inyección. que nos indicaría al final de la conversión del ADC, de los propios canales, y la bandera de conversión, perdón, de fin de conversión de los canales regulares. Estas a su vez pueden utilizarse como banderas para provocar interrupciones. Y bueno, ya las interrupciones que nosotros manejemos, ¿qué tarea decidimos hacer? La mayoría de las ocasiones cuando se trata de banderas de fin de conversión, pues las utilizamos para avisar que ya está la conversión hecha y principalmente es ir a recoger el dato del ADC y posteriormente colocarlo en algún registro donde de manera ordinaria haremos algún procesamiento con esa información. Pero además nos permite a través de la interrupción, no haber recogido el dato, arrancar otra conversión, si es de nuestro interés. En la parte inferior del diagrama, observamos un grupo de multiplexores en donde cada multiplexor, pues tiene una cantidad de canales, también de 16 bits. Tenemos ahí 4 bits para su configuración y seleccionar cada uno de los canales. Estos multiplexores lo que hacen es seleccionar algunas salidas de estos dispositivos que en su mayoría, si los observamos, son timers. Nos permiten indicar en qué momento puedo iniciar la conversión del ADC. Básicamente esa es la intención. Ustedes saben que los timers regularmente los utilizamos para contar. Contamos pulsos ya sea del exterior o contamos los pulsos del oscilador interno del microcontrolador. Y bueno, eso nos genera un tiempo o una base de tiempo. Y ese es el tiempo que utilizamos para indicarle al ADC en qué momento debe hacer la conversión. Básicamente esa es la intención. Aunque también tenemos dos entradas especiales para el manejo de alguna terminal que pueda disparar el ADC. En este caso, esto permite que sea manual, es decir, a través de un botón por parte de nosotros o que pueda ser algún otro dispositivo que esté conectado al microcontrolador que dispare la conversión del ADC. Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos aquí con el hardware en información general, además de la que ya habíamos mencionado en el video. Entonces, todo esto ya lo mencionamos. Es parte de la información que se presentó ya en las diapositivas. Voy a avanzar. En el caso de que tengan ustedes si hay alguna duda en cada una de ellas, pues igual me lo comentan. Los estoy escuchando. Sí, solamente para repasar así rápidamente la información y bueno, destacar algunos detalles como el que vemos aquí. Perdón. Originalmente el ADC nos puede entregar conversiones de 12 bits, pero parte de las configuraciones que podemos hacer para el ADC es que se pueden hacer conversiones de 6, 8 y 10 bits. Obviamente, en muchos de los casos nosotros pensaríamos que una conversión de 6 bits pues no es tan satisfactoria para muchas de las señales que tomamos, pero algunos sensores no nos dan grandes cambios de voltaje. Así es que ahí es donde entran este tipo de conversiones y realmente no se necesita mucho más, ¿no? Entonces, bueno, el micro nos da esa posibilidad. Simplemente es una opción que podríamos tomar en alguna situación de diseño, ¿no? Bueno, en cuestión de las entradas, ya sabemos que son entradas multiplexadas. Contamos con 19 canales de manera precisa, 16 de los cuales son justo las entradas de los puertos y bueno, ya mencionamos tres entradas especiales que es la entrada del sensor de temperatura, el voltaje de referencia y la terminal para medir el voltaje de la batería del dispositivo. En los modos de conversión que ya comentamos también, el single conversion, continuous conversion y el modo scan. Cada uno de ellos los podemos manejar para trabajar con las banderas de fin de conversión para que nos avisen que la conversión ya se terminó y que nosotros decidamos qué hacer con ellos, ¿no? Y bueno, en cuestión de la alineación de la información encontramos que vamos a tener la posibilidad de cargar la información hacia la derecha o la información hacia la izquierda según se requiera. Tenemos la posición de alineación a la derecha contando con el bit menos significativo del lado derecho del registro y obviamente el bit más significativo hacia la izquierda del registro. Esto en la imagen nos refleja obviamente cuatro bits que se utilizan de relleno con ceros que en este caso pues no tiene ningún valor numérico con respecto al ADC simplemente para completar la información que bueno al tomar la información no nos afecta, ¿no? Entonces se rellena con ceros esos datos. pero también podemos tener en el caso de los canales de inyección esos cuatro bits extras y los canales de inyección cuentan además con un registro para el ADC que manejaríamos a manera de OSFET. En este caso yo puedo colocar un valor en este registro que sea como referencia y lo puedo utilizar para poder comparar los valores que me está entregando el ADC y poderlo utilizar como referencia para checar los valores por debajo de esa referencia o por encima de esa referencia y también tomar decisiones con respecto a la información. En este caso los canales de inyección además nos dan la posibilidad de establecer un signo. ¿De dónde sale el signo? Bueno, si estamos tomando nosotros un voltaje de referencia positivo o negativo como ya lo vimos ahí en el esquema pues obviamente voy a tener un voltaje positivo como resultado de la conversión y un voltaje negativo como resultado de la misma. Esto implica el manejo de un signo y este signo se maneja justo en los bits excedentes en la alineación a la derecha y también en la alineación a la izquierda. Cabe mencionar que en la alineación a la derecha los bits excedentes que están en la parte más alta del registro están etiquetados aquí como sext que es justo el que nos estaría dando el signo son cuatro bits que nos están reflejando la la idea del signo en el registro y en el caso de la alineación a la izquierda observaremos que solo es un bit el que nos da el signo y tenemos tres bits de relleno del lado derecho son algunas de las notas especiales pues que hay que ponerles ahí atención por supuesto y bueno lo mismo lo vamos a encontrar en el resto de los registros de los canales de inyección en los cuatro para ser preciso y bueno las banderas que ya mencionamos también para los fines de conversión que ya están identificadas probablemente ya estén más familiarizados con la bandera EOC que es End of Conversion y bueno el manejo de las interacciones según sea la necesidad y la posible operación de uso del DMA tenemos otras banderas extras que se pueden utilizar para indicar el inicio de las conversiones solo en los canales de inyección y bueno el analog WASHTOG o vigilancia analógica como se le conoce donde también podemos hacer pues cosas interesantes con respecto a los parámetros o límites que le podemos dar al ADC y bueno llegamos a uno de los puntos importantes también para el trabajo con el algoritmo que tiene que ver con el programa en este caso tendríamos una función que nos indica cuál es el tiempo de conversión del convertidor en este caso del ADC y nos muestra ahí un parámetro que dice sample time que viene siendo el tiempo de muestreo más 12 ciclos que le toma al procesador realizar toda la conversión entonces se da un ejemplo aquí en la presentación donde se estipula que el reloj del ADC estaría trabajando a 30 MHz por lo tanto el tiempo de muestreo es de 3 ciclos a esta frecuencia y entonces le sumaríamos los 3 ciclos que le toma al ADC a tomar la muestra más 12 ciclos para poder realizar la conversión entonces nos da un total de 15 ciclos que bueno a esa frecuencia estamos hablando de 0.5 microsegundos que sería el tiempo de conversión teniendo en consideración que la PB2 está trabajando a 60 MHz y de la PB2 derivamos la señal hacia el ADC y a través de un divisor de frecuencia la llevamos hasta los 30 MHz ¿de acuerdo? no sé si hasta aquí tengan alguna duda alguna pregunta chicos bueno si la hay me la mencionan y bueno aquí también tenemos lo que son los multiplexores que podrían ayudarnos a disparar la conversión del ADC y bueno la alimentación del ADC está dentro de un rango significa que yo puedo hacer operar el ADC desde 2.4 hasta 3.6 ¿qué sucede en el caso de nuestra tarjeta? bueno si ustedes revisan la parte donde están los diagramas esquemáticos podrán darse cuenta que la alimentación que tenemos para el ADC en general en esta tarjeta es de 3 volts entonces esa sería la alimentación que tenemos en todo el dispositivo ¿de acuerdo? aunque obviamente como nos muestra la diapositiva ustedes podrían operar en un rango diferente obviamente con el micro fuera de nuestra tarjeta ¿no? y bueno a la velocidad máxima que se le sea posible de acuerdo a la velocidad de nuestro microcontrolador y el micro también es capaz de trabajar con 1.8 volts lo que pues nos acerca más a la operación a baterías y ahí lo único que debemos de entender es que como tenemos un poco menos de voltaje no se puede acelerar tanto la velocidad del dispositivo aún así no es tantísima la diferencia de velocidades pero sí si baja entonces hay que tenerlo en cuenta ¿no? en cuestión de los voltajes de referencia ya se establecieron cuáles son las terminales para ello en nuestro caso como ya tenemos todo conectado en la tarjeta aquí no hay cambios ¿no? ya está determinado el nivel de voltaje y bueno en caso de que nos interesara manejar toda esta información de los canales una vez que ya tenemos el dato convertido podemos mandarlo directamente al TMA y esta información que tomo yo del ADC la estaría almacenando en memoria regularmente cuando nos interesa hacer esto es porque una serie de datos serán procesados para sacar quizás algún valor estadístico algún promedio o utilizarlos en las conversiones de transformada Z para hacer algún procesamiento por ahí con la señal digital dentro dentro de la familia en la que nos encontramos ubicados con este dispositivo vamos a notar que el micro puede contar con más de un ADC entonces podemos tener hasta tres ADCs dentro de la familia ¿no? para que lo tengamos en cuenta obviamente tenemos nuestra hoja de datos y nos damos cuenta de si tenemos uno, dos o tres ADCs esta información es general para el grueso de la familia y bueno específicamente para el microcontrolador que estamos usando debemos de tener en cuenta que tenemos nosotros el canal 18 dedicado a lo que sería el voltaje que vendría del sensor de temperatura este canal está conectado a un multiplexor de manera previa no está conectado el sensor de temperatura de forma directa de tal suerte que nosotros podemos seleccionar uno de los canales para poder tomar la lectura del sensor a través del multiplexor obviamente hay que habilitar el multiplexor al habilitar el multiplexor encendemos o activamos también el sensor de temperatura si no hay una selección en el multiplexor entonces el sensor de temperatura está apagado ¿si? ese es uno de los puntos también importantes que si no se tomaron en cuenta pues obviamente no tenemos lecturas por parte del ADC y bueno el canal 17 nos permite tomar la información que tiene que ver con el voltaje de referencia de la fuente de alimentación que estamos utilizando en este caso un voltaje de batería bien el voltaje de referencia interno que también es otro parámetro que tenemos por aquí en nuestro hardware nos refleja que si yo leyera este canal estaría tomando una lectura de 1.21 volts esto es muy conveniente por diversas razones el tener una fuente de referencia nos permite asegurar que el ADC está operando de manera correcta que estoy seleccionando los canales también que estoy manejando bien el multiplexor y puedo calibrar el ADC si aquí tengo por ejemplo 1.21 volts y yo tengo normalmente lecturas de manera externa pues también sabemos que hay ruido externo que puede afectarnos las lecturas entonces el regresar de alguna manera al canal del voltaje de referencia interno nos permite tener una idea de si tenemos mucho ruido o se desconectó algún sensor no tenemos la comunicación adecuada o algo está pasando por ahí con el sensor y podemos regresar al canal de referencia interna para monitorear que si se está haciendo la conversión y que si es correcta además entonces es un auxiliar para casos extremos en cuestión del sensor de temperatura pues ya lo mencionamos necesitamos habilitar el multiplexor para poder también habilitar el sensor de temperatura el fabricante en su hoja de datos nos proporciona una fórmula esta fórmula es presentada con la intención de que tenemos tengamos una lectura adecuada del sensor la temperatura se da en grados centígrados lo que tenemos que hacer aquí es observar que la fórmula en el numerador se presenta el voltaje sensado que nos está proporcionando el ADC se le resta una constante que nos maneja en la hoja de características eléctricas que está etiquetada aquí como B25 corresponde al voltaje de referencia considerando una temperatura de laboratorio de 25 grados centígrados y una se divide esto entre lo que sería la pendiente que describe la curva de comportamiento del sensor de temperatura en este caso la pendiente nos entrega también una constante provista en la hoja de especificaciones de características eléctricas con unas unidades en milivolts por cada grado centígrado además en la fórmula observamos que hay una compensación que es una constante de 25 que se suma a esta división que observamos en la fórmula que es obviamente la parte importante en el desarrollo del ejercicio entonces toda esta información que tenemos aquí pues contribuye al desarrollo de la práctica quiero mencionar que hasta este punto ustedes contaron con una información muy general a lo mejor sintetizada y ustedes cuentan además con la hoja de datos completa en donde si algo por ahí en la presentación se escapara o se genera alguna duda tienen la información para consultar el tema y leer un poco más acerca de cada una de las partes del hardware entonces eso también pudo haber ayudado a que ustedes llevaran a buen término la implementación de este ejercicio ¿sí? No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna pregunta y entonces en esta partecita les insistía hay unos tips antes de que ustedes desarrollaron el driver para activar el ADC que necesitamos saber lo primero es conocer muy bien la estructura de los GPIO ya que vamos a manipularlos de manera posterior en este ejercicio se utiliza un canal interno y que trabajemos con los vectores de interrupción estas dos cosas ya las hicimos previamente entonces es solamente repasar también se hizo un ejercicio donde manejamos las interrupciones que es el Brunext ese ejercicio lo dejamos así sencillo con el botón para que ustedes entendieran cuál es la dinámica para manejar las interrupciones se supone que con esto debe haber sido suficiente para poder activar la interrupción del ADC vamos a ver dónde estuvo por ahí la dificultad en el caso del manejo del ADC recurrimos nuevamente la función PRINF que fue otro de los proyectos que hicimos previamente y bueno aquí aprovechamos la funcionalidad del PRINF para colocar la información en pantalla y poder visualizar lo que está ocurriendo importante también revisar los drivers del ADC propiamente el ADC punto C y el ADC punto H para darnos cuenta de las variables algunos algunas etiquetas o leyendas que se están utilizando en el ADC a lo largo del programa y conocer cuáles son las funciones que tenemos dentro de estas dentro de estos dos archivos dentro de este driver para poder aprovecharlos obviamente en la configuración pues esto debemos haberlo tenido en cuenta antes es decir esto me remite a que vaya al laboratorio o al ejercicio uno donde maneje los puertos y repasar cómo es que se configuraron que necesitamos una señal de reloj que necesito manejar una estructura que en dicha estructura hay ciertos atributos que hay que manipular y bueno ese es un punto en el caso del manejo de la interrupción tengo que manejar el ENVIC entonces documentar cómo se hace la alta de la interrupción y en dónde están ubicados los archivos para colocar la petición de solicitud de interrupción y cómo debo de habilitar dicha interrupción cuáles son las funciones involucradas es también parte del trabajo que hay que hacer y bueno al final la consulta de estos dos documentos entonces una vez que revisamos nosotros esta parte y antes de continuar sabemos que tenemos que abrir un proyecto nuevo y utilizamos el template con el que hemos venido trabajando y le cambiamos el nombre y ya sabemos en qué puntos debemos de cambiar los nombres para ir manteniendo el proyecto con el mismo entonces primer paso después de la creación del proyecto tendríamos que agregar una biblioteca de la DC esto donde se agrega bueno nos vamos a ahora a la parte donde tenemos el código y obviamente tenemos nosotros nuestro proyecto ya formado y en este caso sabemos que pues esto ocurre en el main ¿verdad? estaríamos colocando en la parte superior justo el el encabezado del driver para la DC el punto H entonces eso es lo que lo que se pide ¿no? el resto pues ya lo ya lo tenemos porque ya hemos manejado interrupciones y también hemos estado trabajando con el LCD aquí nuevamente van a observar que ya tenemos lo que vienen siendo los headers para algunas funciones que desarrollamos que es la configuración de los GPIO la configuración del LCD la configuración del ADC y el manejador de interrupciones todo esto está en pares está el punto C y el punto H de tal manera que quede estas funciones debidamente en documentos independientes donde yo pueda consultar y concentrarme solamente en cada uno de estos periféricos sin tener que ver grandes líneas de código en un solo documento entonces me centra solamente en el punto neurálgico del hardware que quiero activar ¿sí? entonces bueno en este paso ya lo cumplimos ahí tenemos en la biblioteca del dispositivo ¿qué más necesito? bueno aquí ya nos damos cuenta en la presentación vamos a regresar a ella y bueno en el caso de el siguiente paso nos maneja aquí una estructura nueva esta estructura es la que nos va a permitir configurar una parte nada más del ADC viene otra estructura abajo que es donde le vamos a dar los valores propiamente ya de la configuración entonces estas dos líneas tal como están ahí pues es reescribirlas obviamente en el documento donde estamos llevando a cabo en nuestro código ¿sí? estas dos estructuras las tenemos como pueden ver en el documento solamente están las funciones principales en el main y como aquí separamos los controladores si estamos hablando del ADC pues nos encargamos de hacer un un archivo de inicialización del ADC aquí en la ventanita de proyectos entonces aquí es donde vamos a encontrar esas dos estructuras ¿sí? nuevamente ampliamos un poquito aquí el texto debemos notar que lo que estamos haciendo aquí es como tipo driver que nos va a ayudar a inicializar con ayuda de los drivers que ya tenemos del ADC por parte del fabricante pero aquí solamente especificamos cuáles son las características que me interesan del ADC para hacer este tipo de documentos necesitamos obviamente incluir algunas bibliotecas previas y las obligadas siempre serán el main.h el STM32FG 4XX que es el que tiene la referencia todos los nombres del microcontrolador y obviamente el el encabezado del ADC obviamente como estoy creando aquí el archivo de inicialización del ADC pues necesito crear también el header del del archivo de inicialización lo voy a abrir y en este caso si ustedes se fijan lo que tenemos aquí vamos a a encontrar son las mismas bibliotecas más de la interrupción que estoy utilizando un poquito más abajo en el código y el el prototipado de la función que estoy diseñando o que estoy creando ¿sí? básicamente esa es la idea recuerden que en los header lo que encontramos son bibliotecas o drivers los include encontramos defines principalmente manejo de constantes variables globales y la declaración o el prototipado de las funciones la construcción de las funciones se hacen en el punto C en el caso de que el punto C requiera que se habilite la inclusión de alguna de las bibliotecas pues también hay que hacerlo como es el caso entonces esto nos regresa primero al punto donde yo tengo que abrir estas dos estructuras para poderlas utilizar ¿sí? ¿y qué tienen estas estructuras? bueno pues hay que revisarlo vamos a al código y aquí nos vamos a dar cuenta que que es lo que contiene cada una de ellas aquí estaríamos viendo una estructura que es la estructura conocida como common init timedef que en este caso nos permite manejar lo que sería el modo de la versión es decir cómo va a operar si el ADC va a manejar un preescalador para el caso del reloj si se va a accesar al DMA y el retardo cuando se manejen dos dos muestreos cuál va a ser el tiempo entre un muestreo y otro ¿sí? entonces es una pequeña partecita que si se dan cuenta en el caso de la presentación esto no se menciona ¿sí? por eso la importancia de revisar aquí el el header para ver qué es lo que voy a mover con esta estructura en cuestión de hardware nos regresamos al al punto C salimos de aquí del análisis de esta estructura revisamos otra que es el init type def y aquí es donde vamos a encontrar lo que sí conocemos ¿no? lo que revisamos en la presentación que tiene que ver con la definición de qué resolución voy a utilizar si va a ser 6, 8, 10 o 12 bits a los que vamos a trabajar aquí si voy a activar el modo scan o no si voy a activar el modo de continuous conversion o single conversion el tipo de disparo que se va a dar para para activar el ADC para activar las conversiones la alineación de los datos y el número de conversiones cuando nos referimos al número de conversiones tiene que ver con ese listado que hablábamos en donde yo defino cuántos canales se van a utilizar para la conversión y de esa lista cuántas conversiones voy a ir realizando o en grupos de cuántos ¿verdad? entonces aquí tenemos esta información para obviamente poderla trabajar debemos de tener en cuenta que en este mismo documento ya están definidas algunas etiquetas muchas de esas etiquetas las encontramos en la parte superior si es que son etiquetas especiales y algunas de ellas ya las tendremos que ir identificando ¿sí? por ejemplo aquí hay un montón de defines en donde se están manejando muchas de estas etiquetas y hay un define que se describe aquí donde nos dice is y guión bajo estas etiquetas son para hacer una función que se conoce como macro en la cual tenemos aquí una especie de condicional en donde yo estoy averiguando si la etiqueta que se colocó en dicha función corresponde a alguna de las que están mencionadas aquí si no corresponde a estas entonces el código al momento de compilar nos va a mandar un error y nos va a indicar que la etiqueta no fue la adecuada ¿sí? entonces esta función o este macro que está aquí nos permite saber si la etiqueta que estamos manejando es la adecuada o nos equivocamos en la sintaxis básicamente es en la la intención y aquí encontramos todas las etiquetas que se están utilizando en el controlador entonces por eso era importante revisar tanto el punto H como el punto C para familiarizarnos cuáles son las etiquetas que están utilizando los drivers aquí perfectamente observamos por ejemplo en este el listado de cómo se marcan los canales o cómo se llaman los canales entonces es adc-channel-0 hasta el canal 18 que tenemos ahí abajo dependiendo de la familia del micro que estemos trabajando puede haber una etiqueta extra ¿verdad? como es el canal del sensor el canal para el voltaje de referencia interna y el canal para la batería entonces aquí está toda esa información tenemos también los tiempos de muestreo desde 3 15 28 56 84 412 ciclos 144 480 que son los que se pueden manejar los terminales externos de disparo y si se utilizarían en flancos de subida flancos de bajada o flancos de subida y bajada los canales de inyección en los métodos de disparo los canales de inyección aquí muy clara el analog wash dog las banderas para el manejo de las interrupciones las banderas dependientes que nos avisan de lo que está en nuestro hardware algunas definiciones para algunas condiciones en particular y en la parte baja del punto H encontramos las funciones prototipadas es decir aquí es donde se declara la existencia de cada una de estas funciones y el fabricante nos comenta algunas de ellas o las agrupa de tal manera que podamos identificar de qué se tratan para poderlas entender mejor en algunos casos es importante entrar a la función y ver qué es lo que está modificando qué es lo que está haciendo y entonces poder utilizar dicha función con extrema facilidad aquí tenemos funciones de inicialización del ADC esto nos lo preparan para que queden condiciones similares a las de reset es una función que se puede utilizar incluso con esa misma finalidad aquí están las funciones para el analog wash tenemos las funciones para el manejo del sensor de temperatura para el canal de la batería los canales regulares en cuestión de la configuración qué funciones podemos utilizar el manejo del DMA la configuración de los canales de inyección las banderas de interrupción cómo se pueden manipular y básicamente ahí está todo el contenido del punto H obviamente estas funciones nosotros vamos a ver cómo están construidas al checarlas en el punto C entonces nos vamos nosotros aquí a a esta partecita y si se fijan nos abrió por acá el archivo punto C y aquí nos está mostrando ahora de primera mano la verificación de todas las etiquetas la función hacer que habíamos visto que es un añadido en en C99 justo lo que hace es verificar que cada una de las etiquetas que se declararon arriba realmente corresponda a las etiquetas que originalmente se dieron de alta si no pues vamos a tener problemas ahí con los registros que estamos manipulando y bueno viene aquí cada uno de los movimientos que se hacen con los registros de tal suerte que si analizamos con cuidado la función pues nos vamos a dar cuenta que parte del cargo se está modificando entonces toda la información la tenemos ahí como lo habíamos mencionado y esto era punto previo pues a la a la restricción del ejercicio si entonces continuando con con las instrucciones que tenemos por parte de de la presentación nos damos cuenta que estas estructuras ya se manejaron entonces ahora lo que sigue también es habilitar la señal de reloj para proporcionarle esa señal de reloj a la DC acuérdense que estas señales de reloj funcionan para dos cosas una habilitar el periférico y poderlo funcionar y número dos pues para poder una vez habilitado hacer la configuración es decir mandar datos a través del bus y comunicarlos al hardware en particular y de esa manera hacemos las las configuraciones entonces nos resta aquí lo que viene siendo la señal de reloj en ese punto nosotros nos vamos nuevamente al código y revisamos donde se hizo esta esta pequeña parte tenemos aquí las estructuras en la parte superior queda claro que declaramos esta función que se llama init ADC donde estamos llevando a cabo todo este código y justo aquí es donde estamos habilitando nosotros la señal de reloj y en este caso estoy utilizando el HSI quiere decir que estoy utilizando la interfaz de alta velocidad para el manejo de la señal de reloj esto ustedes lo pueden cotejar en la hoja de datos para ver el árbol de relojes y se van a dar cuenta pues que es el oscilador que tenemos ahí a la mano y que hemos estado utilizando en la mayoría de los ejercicios una situación que vamos a encontrar en este dispositivo es llaman de ello la habilitación de la señal del oscilador pero ¿cuánto tiempo le tarda al micro responder? no lo sabemos o si lo sabemos podríamos dejar que el micro pueda continuar con el resto de las instrucciones bueno para evitar esa condición y asegurarnos que de verdad el micro está oscilando hacemos uso de una de las funciones del oscilador para asegurarnos que obviamente el oscilador está funcionando una vez que está funcionando ya podemos continuar con los algoritmos entonces utilizamos esta función para verificar la bandera de que ya está el oscilador funcionando esto es HSI ready y bueno aquí conectamos nosotros la señal de reloj que ya viene del HSI hacia la PB2 aquí justo lo mencionamos ahí es donde está conectado el ADC y simplemente habilitamos la señal de esta manera ya le estamos proveyendo de una señal de reloj al ADC ¿si? bien ¿cuál es el siguiente punto? el siguiente punto que nos marca aquí las instrucciones de activación del ADC las encontramos en la siguiente diapositiva como vimos pues hay que esperar a que se active el HSI hay que mandar la señal de reloj y luego se menciona una preescala en este caso la preescala es entre dos y hay que utilizar la estructura common para poder hacer la configuración y una vez que la la hicimos hay que vaciar el dato directamente en el registro estas instrucciones también obviamente están en en el código y lo hacemos justo de esta manera estas dos instrucciones me van a permitir una tomar la división del preescalador entre dos y vaciar la información de la estructura a los registros del hardware hasta ese punto vamos con respecto al manejo de las instrucciones nuevamente revisamos nuestra presentación vamos a ver cuáles son los pasos siguientes a continuación nos maneja aquí lo que sería la configuración de atributos específicos necesito una resolución de 12 bits necesito que sea conversión simple que no haya un disparo externo es decir no lo van a disparar los timers no viene de una terminal externa la alineación de los datos va a ser a la derecha como estamos normalmente acostumbrados a tomar la información y solo será una conversión entonces son cinco pasos que hay que realizar a través de la codificación nos vamos aquí al hardware y revisamos esas condiciones entonces esos cinco pasos aquí los vamos a tener primero necesito una resolución de 12 bits ahí está la instrucción estoy utilizando la estructura init value para declarar cada una de las constantes en cada uno de los atributos para el ADC entonces nuevamente 12 bits tenemos una situación con el modo continuo no quiero que sea una conversión tras otra sino que sea simple entonces desactivo el modo continuo y en automático estoy configurando el modo simple para el caso del disparo externo le indico que no hay un disparo externo todas estas etiquetas que ven están en el punto h declaradas y bueno no la hay ya cumplo con parte de los requisitos lo siguiente es la alineación de los datos necesito que la alineación sea hacia la derecha y bueno ahí lo tenemos número de conversiones es una también la especificamos y a continuación el siguiente paso es todos los datos anteriores que se almacenaron en la estructura ahora los pasamos directamente al hardware recuerden que las estructuras no son más que registros que estamos utilizando en este caso como punteros a espacios de memoria específicos donde se están guardando toda esta información y luego este apuntador se toma para tomar la información de ahí y uno a uno vaciar la información en los diferentes registros revisamos nuevamente cuáles son las siguientes instrucciones revisamos el paso 11 aquí nos dice que hay que cargar los datos de la estructura que fue lo último que hicimos entonces vamos al siguiente paso que será tomar el canal 18 en esta situación es tomar el sensor de temperatura al cual obviamente le vamos a pedir que sea una sola conversión y que el tiempo de muestreo sea de 144 ciclos es decir vamos a extender el tiempo de muestreo mucho más de lo necesario solo por darle una condición al sensor recuerden que además el sensor nos está dando voltaje de corriente directa no hay cambios en frecuencia así es que el tiempo puede ser tan corto tan largo como lo necesitemos ¿sí? ¿cómo hacemos esto en el código? bien esto se hace a través de una sola función que es ADC regular channel config en este caso el parámetro inicial es indicar cuál es el ADC que voy a utilizar por supuesto es el 1 la etiqueta del canal del cual yo voy a tomar la información en este caso el canal del sensor de temperatura a continuación el número de conversiones que sería 1 y el tiempo de muestreo que serían 144 ciclos entonces todos esos pasos en una sola función a continuación tendríamos lo que es la habilitación de las interrupciones para esto creamos una función también vamos a hacer el par punto c punto h para poder crear nuestro controlador y el archivo de inicialización de las interrupciones en este caso la función que utilizamos es una función que se llama adc y en bajo it config que nos permite indicar cuál es el dispositivo del cual quiero manejar la interrupción cuál es la bandera que voy a utilizar para disparar la interrupción y a continuación si la habilito o no que es parte de lo que hay que trabajar entonces en ese momento ya estoy habilitando la interrupción ¿de acuerdo? el siguiente paso es mandar llamar la función de interrupciones donde yo tengo que configurar la interrupción entonces aquí le damos continuar que serían los siguientes pasos de acuerdo a la presentación vamos a regresamos un poquito solamente para compararlo ¿sí? habilitamos la interrupción del adc mediante la bandera evoc entonces ese será nuestro siguiente paso en el código ¿qué hay que hacer? bueno pues aquí nos fuimos a la a la función y nuevamente vamos a encontrar estructuras estructuras que ya utilizamos en el caso del buru next y pueden consultarlo ahí son las mismas instrucciones y bueno dentro de la función que creamos aquí nos interesa primero habilitar la interrupción para el adc en este caso es adc y rqn si se han dado cuenta en este caso lo único que cambia es la primera parte que es el nombre del dispositivo que yo quiero activar el orden de prioridad como solo estoy manejando una interrupción en este momento no importa puede ser cualquier dato puede haber su prioridad también lo dejo indicado por eso la instrucción habilitamos la interrupción vaciamos toda la información de la estructura a los registros y listo si entonces ya terminamos también con ese otro paso que sigue pues aquí nos menciona que a continuación nuestro siguiente paso sería descargar toda esa información en la estructura y a continuación lo que sigue es obviamente abrir el archivo de interrupciones que es parte de los drivers que nos da el fabricante es el bajo it donde tenemos que definir la interrupción para la DC y colocar el código de lo que nos interesa manejar ahí ¿Cómo se llama la función? La función se va a llamar ADC guión bajo IRQ handler esto para ser concordantes con recuerdo con respeto perdón a los estándares que se están manejando en cuestión de la activación de las funciones para los vectores entonces prácticamente todas ellas llevan el guión bajo IRQ handler solamente cambia el nombre del dispositivo que estoy utilizando y obviamente aquí hay que revisar la bandera del final de conversión que es la EOC hay que revisar que si está activa y entonces definir una acción para ese caso que puede ser la toma del dato del propio ADC y quizás algún otro accionamiento como en este caso proponemos la activación del del rojo para darnos cuenta que está haciendo las conversiones y una vez que se manejó la bandera pues ya decidiremos dependiendo del hardware si se limpia la bandera o no hay que revisar esa parte en nuestro hardware si es necesario hacerlo entonces hacemos lo pertinente con respecto a este archivo vamos al punto IT abrimos el archivo vemos la información y obviamente esto lo vamos a encontrar en la parte baja después del SISTIC si tenemos por aquí el SISTIC y bueno esta leyenda yo la coloqué por aquí a partir de aquí hay que colocar lo que son las interrupciones que estamos manejando nosotros y esto hay que crearlo hay que hacerlo si está casi al final del documento prácticamente aquí necesitamos una variable que declaramos en el main que es donde yo voy a guardar los datos provenientes del ADC así es que como está declarada en el main aquí tengo que declararla como externa si porque ya fue declarada en el main y solamente estamos haciendo referencia que se trata de la misma variable en este caso como el resultado del ADC es de 12 bits yo tengo que declarar que mi variable tiene una un ancho en cuestión de dato para los registros de 16 bits y que además es una que se quede por ahí en memoria todo el tiempo y bueno en el caso de la función aquí estaríamos a través de un if verificando que la bandera de interrupción efectivamente se activó es decir es 1 entonces esta función nos permite indicar el ADC que estoy utilizando y la bandera que me interesa revisar que está en 1 lo que significaría que efectivamente la interrupción fue activada y dentro de este la configuración de LED para esto nosotros ya configuramos la terminal del pin donde está el LED como salida en otro controlador de inicialización que sería para el caso del GPIO definir las terminales de los LEDs como salidas y bueno lo que estamos haciendo aquí es justo hacer la función de toggle que nos permite intercambiar el estado de LED para que se vea encendido apagado cada vez se genera la interrupción y bueno antes de salir de esta función recojo el dato y lo coloco en la variable global a través de una función que se llama de c- get conversion y básicamente este es el punto para el manejo de la interrupción ¿sí? Con respecto a los pasos que aún tenemos que continuar que ya serían digamos los más sencillos es habilitar el sensor de temperatura habilitar el ADC y tengan en consideración lo siguiente una cosa es que yo haya hecho todas las configuraciones para el ADC para darle la señal de reloj establecer cuáles son las características de operación del propio ADC en cuestión de manejo de bit single conversion todo eso que ya vimos y otra cosa es que lo ponga a funcionar entonces la habilitación el ponerlo a funcionar es justamente este paso 21 y 22 y bueno aquí estaríamos nosotros habilitando estos dispositivos tanto el sensor como el ADC y luego arrancaríamos con lo que conocemos como dummy conversion que sería una conversión o una primera conversión donde no esperamos que el resultado sea el correcto y a continuación hacemos una segunda conversión que si lo sería después de ese paso nos restaría prácticamente tomar ya la información y ahora sí hacer las conversiones pertinentes utilizando la fórmula el análisis dimensional para manejar las unidades de múltiplos y sus múltiplos adecuados para hacer las conversiones tomamos la variable ADC data que en este caso sería el voltaje que estamos midiendo el voltaje hay que transformarlo a temperatura para su posterior representación en la pantalla también como parte de las indicaciones se pide que se esté tomando la temperatura cada dos milisegundos sí o cada perdón cada dos segundos para que ustedes puedan estar monitoreando el estado de la temperatura también es importante que estos tiempos por ejemplo de muestreo dependen mucho de la velocidad también de nuestros sensores por ejemplo el m335 le toman aproximadamente de un minuto a cuatro minutos tener el valor de la temperatura quiere decir que el resultado del dato que estamos viendo nosotros es de hace un minuto o de hace cuatro minutos no es del momento entonces afortunadamente por la temperatura ambiente los cambios no son tan bruscos pero en los equipos sí entonces ahí necesitamos sensores que respondan un poquito más rápido las condiciones por ejemplo para el caso de los sensores de temperatura es muy importante que si se está tomando la temperatura ambiente pues depende del flujo de aire que hay en las habitaciones en donde están los sensores cuando se trata de sólidos o líquidos el cambio es un poco más rápido porque hay contacto directo entre el sensor y el elemento a medir entonces los tiempos de respuesta son diferentes y bueno aquí solamente establecemos un tiempo de muestreo para completar el ejercicio en la cuestión del código pues nos regresamos aquí al main obviamente antes de irnos hasta allá tenemos que revisar primero la habilitación del sensor de temperatura como está en las instrucciones lo hacemos a través de esta función que es el ADC bajo temp sensor en donde habilitamos propiamente el multiplexor donde está conectado el sensor de temperatura y así de esta manera también activamos el sensor a continuación encendemos el ADC y lanzamos la primera la primera conversión aquí es donde tenemos el dummy conversion y prácticamente ya estamos listos para hacer el resto del algoritmo que manejaríamos en el mail aquí es importante la declaración de algunas constantes que podemos manejar en las fórmulas para que sea un poquito más cómodo y podamos tener una mejor respuesta en cuestión de de las funciones tener más organizado nuestro código así es que aquí declaramos algunas variables como son ABG Slope que estaríamos indicando aquí la pendiente que nos da la hoja de características eléctricas que espero hayan consultado y ahí estamos tomando los datos en este caso sería una pendiente de la recta de 2.5 milivolts por cada grado centígrado tenemos una resolución del ADC de 12 bits esto nos da 4096 combinaciones recuerden recuerden que en este caso cuando hacemos una conversión del ADC es 2 a la n menos 1 entonces aquí hay que hacer un cambio son 4096 combinaciones menos 1 ¿verdad? entonces el valor correcto es 4095 es algunos de los detalles donde solemos cometer algún error el voltaje de referencia son 3 volts que repito es el voltaje que se está alimentando nuestra tarjeta por supuesto alguno puede dudarlo porque de repente dicen bueno estamos conectados vía USB y USB nos da 5 volts sí efectivamente pero en la tarjeta tenemos un regulador que nos baja el voltaje de 5 a 3 volts y que es el voltaje con el que se está alimentando el micro y a su vez es el voltaje para el voltaje de referencia otra constante es B25 que nos muestra la hoja de datos del fabricante que son 750 milivolts a una temperatura de 25 grados centígrados y que también pues la tenemos aquí anotada y un ajuste de temperatura porque seguramente los que lograron activar el sensor se dan cuenta que la lectura que nos está dando es alta con respecto a la temperatura ambiente que tenemos esto es debido a que estamos midiendo la temperatura interna del chip no la temperatura externa entonces aquí hay que hacer un ajuste de temperatura y el ajuste puede ser a través de fórmulas o cálculos que espero pues tengamos la oportunidad de verlo un poquito más adelante y la otra es hacer el ajuste directo con respecto a un sensor de temperatura que fue lo que lo que hicimos aquí rápidamente tomamos un sensor de temperatura que sabemos que está calibrado que sabemos que no falla y bueno esa temperatura que tenemos como diferencia se la vamos a restar al valor que nos da normalmente suele ser entre 16 y 18 grados la diferencia de temperatura que tenemos con respecto al empaque del circuito integrado y la temperatura externa pero esto puede cambiar recuerden que el empaque tiene una resistencia térmica y ahí es donde tenemos que involucrar los cálculos esto fue para concluirlo de una manera un poquito más rápida y bueno hay que declarar variables como son ADC data que ya lo habíamos utilizado por ahí en el manejo de las interrupciones una variable al que le vamos a llamar voltaje que es donde yo tomo el valor del ADC y lo convierto como tal y otra variable para manejar la temperatura y bueno en cuestión del algoritmo para el main pues estaríamos nosotros activando los puertos activando el ADC y el LCD por supuesto para poder monitorear la información en pantalla dentro del código dentro del white vamos a a definir por ejemplo en qué línea quiero que esté apareciendo el texto con qué color aquí preferentemente a usar el máximo contraste fondo negro letra blanca y lanzamos la primera conversión ya la primera conversión real del ADC tomamos el valor del ADC a continuación hacemos la conversión a volts acuérdense que tenemos o depende cómo lo hayan manejado si quieren llevarlo todo a volts o quieren llevarlo todo a milivolts en este caso la lectura la tenemos en volts así es de que yo la estoy convirtiendo a milivolts por lo tanto multiplico por mil y entonces tomamos el valor del ADC lo multiplico por mil y lo divido entre la resolución que es en este caso el número de combinaciones que estamos manejando en el ADC y lo multiplico por por tres esto es multiplico ya el resultado del ADC por mil para llevarlo a milivolts y luego por la resolución del ADC que en este caso es el voltaje de referencia que se está manejando en el ADC que es tres volts entre el número de combinaciones que nos da el propio ADC para obtener la resolución del ADC en volts por cada bit de cambio ya una vez que tenemos esto aplicamos la fórmula que vimos en la presentación que nos da el fabricante en donde ya una vez que yo tengo el voltaje en milivolts se lo resto a la constante que también está en milivolts que es B25 y entonces el voltaje resultante del ADC menos 750 milivolts esto lo voy a dividir entre la pendiente que también me da el fabricante y aquí hacemos uso de los moldes recuerden que en el caso de la pendiente pues nos está dando una decimal así es de que lo que esperamos es que justo después de esta operación del resultado también sea decimal así es de que temperatura debería estar al menos en punto flotante para poderla trabajar y encontraremos la suma de 25 que es una constante que aparece ahí en la fórmula y luego le restaría yo la temperatura de ajuste para acercarlo lo más posible a la temperatura ambiente y prácticamente esas son las operaciones que debimos haber hecho para alcanzar la lectura del ADC a continuación simplemente imprimimos la información en pantalla y colocamos la variable ADC data y convertimos la variable en decimal mostrando todos los dígitos que nos da luego imprimimos m volts que sería en este caso el voltaje en milivolts que nos está dando el sensor también sin límite de dígitos y finalmente imprimimos el valor de la temperatura en este caso van a darse cuenta que estoy utilizando el formato en punto flotante estoy utilizando la función printf y le estoy pidiendo que me regrese dos enteros y dos decimales en punto decimal y bueno esto es lo que estaríamos viendo nosotros ya en la tarjeta en cuestión de temperatura y bueno a continuación tenemos el retardo de de tiempo que sería de dos segundos antes de tener una una nueva conversión y finalmente terminando los dos segundos iniciamos una nueva conversión y básicamente esta es la forma en que se solucionaba el ejercicio que dejamos ahí preguntas muchas gracias